El futbolista sevillano Ramírez regresa al Atlético Sanluqueño, quien causará baja a finales del pasado año 2014 por asuntos laborales y familiares, regresa al club verde y blanco para continuar defendiendo sus colores. El club del Palmar no dio baja definitiva al jugador, por lo que su ficha, aún activa, será ahora de gran ayuda para José Herrera y el resto de compañeros. El sevillano, que colgaba las botas por un periodo de tiempo, regresa a la entidad dirigida por Manolo Fernández. Precisamente este, junta directiva y el propio entrenador han sido los que, tras varias gestiones, han convencido al futbolista de su vuelta. Lateral izquierdo durante la primera vuelta destacó por su golpeo de balón. A sus 28 años cuenta con una amplia trayectoria, pasando por Estepona, Éfija, Betis B, Murcia, Imperial y Sevilla Atlético. El jugador comenzaba ayer a entrenar bajo las órdenes de Herrera. Buena incorporación para los verde y blancos a estas alturas de temporada, en las que las lesiones no están respetando a la primera plantilla, quedando aún numerosos partidos importantes para el equipo y puntos en juego, de cara a colarse entre los cuatro primeros para jugar la liguilla de ascenso a la segunda B.